... Había una vez un pequeño misto que andaba siempre enfurruñado. Cuando la mamá pinza o se da para ir a la escuela él siempre respondía ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Pero visto, ya es día hay que levantar para ir a la escuela ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! E agonizaba hace tanto que una caloría comenzaba a subir y por el cuerpo hasta llevar la cabeza y empezaba a botar chispas ¡Entón! ¡Lube! El mamá pinza sopraba, sopraba hasta que listo se apagaba. ¡Venga! ¡Vamos a parar todos juntos para ayudar el amistad a apagarse! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Pero listo, ya es hora, hay que participar, mira donde están trabajando sus compañeros Pero listo, volví a replicar Que no, que no, que no Era otra vez colifado, acalentando su cuerpo, soltaba chispas en todo ¡Lube! Y la bestia no le sopraba, le sopraba, ata que listo, se apagaba ¡Venga, ayudemos a nuestra novedad! Cuando a suas amizades resorte para fuso el botón que propuñe a su hogar Misto siempre se respondía o mismo ¡No quiero, no quiero, no quiero! Pero listo, ya es el recreo, hay que aprovechar ¿Por qué no llevas con nos? Seguro que lo vas a pasar genial ¡Que no, que no, que no! ¡Ele novo! Y gritaba, se entraba ya calor, el mercedo chispase ¡Lube! El resorte, parafuso, el botón, sopraba, le sopraba, ata que listo, se apagaba ¡Venga, sopremos todos! Cuando papá tapó y recordaba que era hora de dormir Misto respondía ¡No quiero, no quiero, no quiero! Pero listo, sal de noche y hay que descansar Pero listo volvió a protestar ¡Que no, que no, que no, que no! A una vez más, alcalizabase Viña caloríña, as chispas ¡Lube! Para pan, sopraba, que sopraba Para que listo, se apagaba ¡Venga, sopremos todos! A día siguiente, a historia repetíase Máis sanosos, máis caloras, máis chispas e máis lume, lume, lume A outro e tamén a outro Mamá Pinza non sabía como seguir sostendo aquella situación Papá tapó, non era aquel, de controlala A mestre novelo, estaba feito unha lea E resorte, para fuso, e botón Xa intentaran tamén tantas veces Que desistiran, porque Misto Preacababa igual Anoxado e berrándose ¡No quiero, no quiero, no quiero! Misto, poco a poco, foise apagando Facéndose máis pequeno e sentíndose máis jo Algo tiña que facer Mamá, papá e a mestre diciéndole que Auxarse non tiña porqué ser malo O malo era que a rabia controlase daquele xeito Pero como ia conseguir que o lume non se apoderase dele? Pensou, pensou e pensou E volveu pensar Na calorinha, nas chispas, no lume En como axudaba nos demáis E seguiu pensando Ata que desúpeto Creou ter a solución Pim Ao día seguinte Cando mamá pinza e papá zapó Foran espertalo Misto, cariño Xa era hora de levantarse Non quero, non quero, non quero A rabia comenzaba a apoderarse dele Xa sentía calor As chispas asomaban E entón Misto soprou Soprou e soprou Una e un braved Como tantas veces fixera Mamá pinza A patapón A mestranovelo E mesmo O tom Parfuso Que me solte As chispas empezaron a esvanecerse A calor Foi amainando E o seu corpiño Comezou a relaxarse Sando Que os seus ollos Afrouxaron E podido ver os rostos emocionados De papá e mamá Misto Descubrira Que soprando Sempre se apagaban os seus lumes Por que non probarén? E así o fixo E a bufe que funcionou E como desta vez Non houbo lume Puideron fundirse Numa calorosa aperta Sen temor a queimarse E currita corrava E este ovo Soprou Aplausos 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 Gracias.